Si triste, contigo siempre está a pensar, contigo siempre está a buscar, contigo siempre está a pensar, sin miedo en tiempos de crueldad, en tiempos llenos de maldad, en tiempos duro con seguridad. Vida no hay claridad, vida no hay sinceridad, y vida con sequía de amor. Y esta canción alumbra mi corazón, y sirvi mi inspiración, o tú lang siempre, en un lugar que hay veneno, en un lugar que te arde, mi sueño y corazón, o tú lang siempre, mi madre tierra de promesa, cargando paz y esperanza, tú siempre, en un lugar que hay está. Ah, 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 ah. Vida no hay claridad, y vida no hay sinceridad, y vida con sequía de amor. Y esta canción alumbra mi corazón, y sirvi mi inspiración, O tú lang siempre, en un lugar que hay veneno, en un lugar que te arde, mi sueño y corazón, o tú lang siempre, mi madre tierra de promesa, cargando paz y esperanza, cargando paz y esperanza, tú siempre, en un lugar que hay está. Gracias por ver el video